Hola, bienvenidos. Soy Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, consejero en el Grupo Audiolist, secretario general del Instituto de Oficiales de Cumplimiento y profesor en las universidades Nebrija y Complutense. Mis especialidades están relacionadas con el buen gobierno corporativo, la auditoría, el compliance y la lucha contra la corrupción y el fraudulento. En esta oportunidad, quiero invitarles a participar de las clases virtuales que se están impartiendo en el Instituto Iberoamericano por nuestro staff de docentes de primer nivel y donde podrán actualizar sus conocimientos en gestión del sector público. Gracias al convenio internacional firmado con el Grupo Audiolist, podrán optar a una certificación internacional. Nuestra oferta de cursos versan sobre materias como gestión estratégica, control gubernamental, sistema general de administración CIAF y gestión de procesos. Los esperamos en nuestros cursos virtuales especializados en el sector público. ¿Dónde? Aquí, en el Instituto Iberoamericano.